Le he tirado al heal, vale Gracias al heal no ha muerto Ostias Muy buena Estas son las runas más utilizadas con Kaisa DC, vale Precisión, ataque intensificado, triunfo, leyenda, linaje, golpe de gracia Inspiración, calzado mágico, entrega de galletas Velocidad de ataque, fuerza adaptable Aquí resistencia mágica porque veo que son 3 APs en el equipo enemigo Belkoth, Lux y Brandt Y me dan un poco de miedito Aún así Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Kaisa DCB Vamos a ver qué tal, los dejo las runas en la descripción En un link, como siempre Y no sé si ir con el casco puesto, tío Ahora control 5, no sé No sé si voy con el casco, en plan Power Ranger Sí, yo lo veo Encima vamos de rosita Nos viene, vamos, que ni pintado Por favor Entre el baile que iba de rosa Vale, a ver ¿Qué os iba a comentar? Son 3 APs Lux, Velkoth y Brandt Así que nos hemos pillado resistencia mágica también en las chiquititas Quizá en fuerza adaptable me tenía que haber pillado también resistencia mágica en las dos Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver qué tal Habrá que tener un poquito de cuidado Porque además Viendo el equipo, vale Son... Buah Dos APs en bot, tío Así me lo tenía que haber pillado Van a intentar hacer combo No sé quién va a ir a bot Imagino que Brandt Porque lleva el prender Que hará como del ADC Y imagino que Velkoth Que hará como de support, ¿no? Porque sí Porque si va a dar más con Cometarca No sé, ya veremos Bueno, total Vamos a ver qué tal, chicos Hace algo de tiempo que no utiliza Kai'Sa Vale, os aviso Por si acaso Va a seguirlo ya No hay que operar en minions Me va un poquillo lagadillo Pero no es el internet, ¿vale? Es el ordenador Que no sé por qué, coño Yo sé que lo encendí hace poco No sé por qué Me va un poco lento Joder, perdí un minion Tenía que retirar la cuy Me voy a tomar por culo Pero bueno, creí que me daba tiempo Sí, me tenía que ir pillado resistencia mágica Fallo mío Así que ya sabéis, chicos Se va a jugar muy defensivo Con mucho cuidadito Ya sabéis que Kai'Sa Como yo os dije antes En early Y no es que sea Muy buen campeón Que digamos Se lo quedó él Eso no me mola Pero bueno, está bien Mi flash Yo creo que no hacía falta Tirar mi flash Pero lo he tirado por si acaso Yo no voy a ser que Bueno, no se puede jepar Ni de coño Vale, va a tirar o TP Vale, Vel'Koz no TP Si lo matamos otra vez Ahora sí que le jodemos A lo bestia Si Kai'Sa es capaz de pillarle Le jodemos Es que ahí le han cagado Quédate el gordo Ahí le han cagado Por el hecho de que No han estado atentos Del nivel 2 Porque ha sido subir al nivel 2 Spike y se ha metido Lo ha hecho muy bien ahí Lo ha hecho muy bien ahí Lo ha hecho muy bien ahí Lo ha guardado yo Aquí está el jungla Ah, vale, está en top Por eso no se guardea, ¿vale? Es que no había visto el jungla en top Por eso me ha pingueado Spike Es malgastar el ward Vale, tenemos un W A ver, ¿cuánto le quito? Ah, está bien Si le metes, eh Vale, activamos la E para movernos Vale, ahí sí lo habéis visto Al final le activo la E Para acercarme Y así esquivar a Brandt Y ya de paso ganar un poco de terreno Y después tener más velocidad de ataque Por el tema de la E Vale A ver si Spike Vuelve a entrar Y nos hacemos a Brandt Activo la E Ah, qué cabrón Pero está bien Ha gastado el flash Ahí la ha hecho muy mal Brandt Ahí la ha cagado Están intentando trolear Y les está saliendo como el culo Yo me piro a base Vale, vamos bien 1-0-1 Va bien la cosa Un saludo a Lautaro Bueno, te saludo antes Un saludo a Platinium Un saludo a Alejandro Un saludo a Cross Dog Sands Un saludo a Luis Vale La lágrima de primera, chicos Perfecto Tan, tan, tan Me voy a pillar la espada Por el hecho de que Ya que me llega Y estamos yendo bastante bien Un poquito de daño Puede hacer bastante Vamos a ver Cómo va la cosa Eh, cuidado Vale, Graves Intentar avisar siempre, ¿vale? Cuando veáis al de jungla Uf, pues Digo Al tirar el LMA Digo, a que se lo robo sin querer Vale, es ese bot Bueno, están aquí Además es este de aquí Para tocar las pelotas Tampoco quiero perder mucha farm Pyke Al final le ha pillado Hostia, puta ¿Ves que? Que no era de entrar, tío Como se ha quedado quieto Creí que no iba a entrar, ¿no? Al final han entrado, pues Más elite ya estaba Por bot No era buena idea Voy a entrar Ya sabéis, chicos A farmear tranquilamente Vamos bien Para ser un bot Tan agresivo el suyo Hice bien en pillarme La runa de Resistencia mágica Se nota Puede ser una tontería Pero en early Se nota un huevo Le he tirado al heal Vale Gracias al heal No ha muerto Hostias Muy buena Perfecto Hostias 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 Uy, que buena Por favor Buenísima ¿Cómo se la hemos hecho? Ahí está Mi W De tirola La torre ¿Me mata? No Ahí está De puta madre Pongo guard Perfecto Bastante bella partida Le llega a dar Y me parto ¿Te imaginas? Vale Va bien Va bien La cosa va bien Un besito Olivia Vale Lo va a intentar Joder el back Vale Tira W Vale Además Me llega Para la Manamune Vale Intentar no Vackear Momentum Vale Ya está Un pink Siempre intentad Pillaros un pink Eso siempre Ya Da igual la línea En la que vayáis ¿Vale? Ya 6 mid Ya 6 jungla Ya 6 top ADC Support Siempre intentar Llevar un pink Puede ser una tontería Pero hace bastante Tendría que estar tirando Más W Por el tema De la carga De la lágrima Pero bueno Si está bien No llego al minion No Vale El gordo a lo mejor Llego en persona ¿No? Yo creo que a patita Llego Si Si llego Si Epa Lo hacía ataque De la E Por si acaso Y tiro la Q No quiero perder El gordo Ni de coña Voy Qué pena Qué pena Llego a tener las botitas Tío Un poquito más de velocidad De movimiento Me habría venido de perlas Pero bueno Está bien Está bien Llego a la Q Así conseguimos Acumulaciones de lágrima Ahí está Justo le di Ah Me comí un terretazo Tío Qué asco Qué putada No, no, no Iba a hacer flash Iba a hacer flash Tío Pero creí que Creí que sobrevivía Tío Wow Qué putada Tío Creí que Iba a sobrevivir Hostias Ahí me la ha hecho El cabrón Me la ha hecho Vamos a pillarnos las botas Necesito un poquito de velocidad Sí que es verdad Que me podría pillar las botas De resistencia mágica Pero No me hacen falta Sinceramente Pero como va la partida Y lo mal que lo están haciendo ellos Vamos a ir así Pero qué putada Tío Tenía flash Podría haber tirado flash Pero tío Yo creí que ya no me No sé Puto rango de la ulti de Velcro Me va a ir con la puntita nomás Qué putada Qué putada Tiramos la W Para Os iba a decir No perder el minion No hemos perdido Joder Con el fuego Joder Con las mierdas Que Tanto ranto Pukeando Coño Pues ya sabéis chicos Esta es la build más utilizada Vale La de empezar con Con la mana mune Le damos un básico A este también Vale no Ahí la he cagado No tenía que haber dado el básico Siempre que desaparezcan de línea Hacer el LSS Vale Un saludo Maybe Un saludo Tomás Un besito muy grande Gaby Me alegra tenerte por aquí No sé dónde están Los de bot Tengo un poquito de miedo Estoy asustado chicos Tengo miedo Me queda el ward Tiro la E Llego antes al minion Y no pero ninguno Perfecto Vale ya he perdido uno Por gilipollas Pero lo podría no haber perdido Y ahora W por ahí Que creo que No Digo a ver si le da No maximizamos la E Vale De ahí Y me pillé la hoja de furia de guinzo Que hace un combo de la hostia Vas a tirar de la Q Para gastar un poquito Para el tema de las acumulaciones No tengo la W aún Shit Que puto plasta Coño Tengo el G El G Uh Me llego a quedar quieto Y me mata Hostia Fuck Que cabrón eh Ahí me la echan Hijo de puta Tengo que gastar el heal Digo se lo hacemos Puto zonias tío De no se por ese zonias Yo tenía la ulti Yo creo que lo podríamos haber matado Pero bueno Me voy a quedar las mierdas estas Me vienen fenomenal Los frutitos Vamos a hacernos el Drake No espérate 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 Porque tengo la ulti Ahí está Ahí está Se ha comido Hostias de gratis Vale Fallo mío ahí No vi No vi a Pyke Pero bueno Está bien Está bien Vamos a intentar tirar la torre Ahí está Perfecto Utilizamos la E Velocidad de ataque Ya de paso Así cargamos un poquito más La lágrima Ahí está Bien Drake y torre La puta es nuestra torre Pero creo que no No les da tiempo A romperla Lo que tarda en bajar Va a comer las Las frutas Porque no Me apetece Ay que putada Falle eso Que fail tío Creí que me le va a robar Elis La habéis visto justo al final Ha tirado la mierda Esa digo Me la voy a intentar robar Y bueno Me la he quedado 7-1 voy Va bien la partida Va bien No me puedo quejar Llevan la Q Tiramos una W Tema de lágrima Qué acumulaciones Uh Cagadeles ahí Un poquito más Y se nos jode Aquí La Speeder Woman Qué pena Diego Como le pille Pyke Está muertísimo Tiro la Q Por el tema de la mana moneda Tenemos 484 ¿No? 484 El máximo son 750 Así que No va mal Minuto 13 Bueno 14 ya No va todo mal Un saludo a Daniel Un saludo a Jonathan Un saludo a Seth Un saludo a Eric Ahí Oh Y qué putada No me lo creo Las putas hierbas Tío Las hierbas Tío No puede ser Tío Por la visión Tío No puedo ni escribir A ver si se lo hace Pyke Vale Sí Ha sido worth Ha sido worth Vale Pero la maldita visión Tío Tiré la ulti La putada es que dejé de ver a Brand Y al tirar la Q No la da a Brand Y encima Ahí ya Pues no han estudiado Toda la hostia Qué putada tío Qué putada Pero bueno No pasa nada chicos Cosas que pasan Nos pillamos La hoja de Guinso Ahora se van a cagar Y encima esto Y el diente de Nashor Nos va a venir El triple de bien 20% de reducción de fremiento Más cola Junto con el tema de mana moneda Y Y la hoja de furia Nos maximizamos la Q Y ahora ya veréis Más misiles van a salir Del ojete Ya veréis Ya veréis Un saludo Raffus Clay Un saludo Era extrema Extrana Que diga Sorry Y muchas gracias Por suscribirte Que no te dije antes ¿Vale? Salió El sonido y tal Pero estaban mis vainas Está en plena acción Si no recuerdo mal Muchas gracias Por suscribirte tío Ahora te apunto Nos quitamos Los chiquititos Y la Q Para el gordito Para que sea nuestro ¿Sí o sí? Mío Mierda Oye Joder Mira que majo Hostia Me la ha dejado Me la ha dejado Que majo He pinga en plan A ver si me lo dejan A ver si Damos un básico Y la Q Vale Vale muy buena Ahí Perfecto Muchos dirán Pero si te la robo a Pyke Ya sabéis como es la ulti de Pyke Gano yo el oro también Así que Ping Al que no gano la kill Que me hace dar ilusión A ver si queda mejor Queda más guay Como odio la visión Otra vez que me he quedado sin visión Tío Cámon la hostia Tengo que tener más cuidado Con el tema de la ulti Ah que putada Vale está bien Sí Ahí Tenemos que haber defendido Es que tío Cuando te haces Tantas kills seguidas Tío Te motivas Mientras no alejo Va a quedar Qué panda de payasos Que son tío Hostia Hijo de puta Lo que me ha metido Si me ha metido Perfecto Cuántas cargas tenemos ya 629 Vale a ver si Llegamos ya ¿Habrá alguien ahí? No Está bastante bien Lo W también Para ver si Si algún enemigo haya escondido Que suele pasar Que suele pasar Oh shit Bueno sirve igual Es verdad Si el justo hace la animación De la ulti Y la tira bien Aunque yo mato al enemigo Funciona Así que Pues me habría gustado Que se la llevas él Lo he hecho bastante bien Muchas gracias por seguirme Arribar De seguid chicos Para todos los que Me estéis viendo desde youtube También los podéis suscribir En mi canal de tweets De manera gratuita Hijo de puta ¡Oh! ¡No! Lo habéis visto ¿No? Vale ¡Qué feo, tío! Fuck Nada, tiramos esto No quítate, cabrón Que me rebota Si no Nada, tiro a la torre Que es más worth A ver si me puedo escapar Sí, me escapo por aquí Corre, corre, corre Wow, está la segunda torre Me cago en la puta Tengo que ir por aquí Por debajo No No Joder Me cago en la puta Mierda Qué putada, tío Qué putada Pero bueno Está bien, está bien Está bien Dios, qué pesados No, pero ha sido worth Porque ahí tira la torre Ahora solo falta el enemy Y encima me llega Padiente de Nashor Se van a cagar Más ahora el huracán de Runan Ya verás Esto es un poco To crazy Podría incluso Piarme el fail infinito Que no sé si hacerlo Porque es que Tengo ya mucho Mucho daño Y hay gente que hasta Se pide el sombrero de mortal De robadón y todo Por el tema de las habilidades Vale No subimos la E Ahora nos hacemos invisibles Se van a cagar Ahora ya veréis Pero es que lo creo Que han de Runan Estaría de puta madre Ahora Miréis que no Vanamune con Kaiza Está rotísimo En el meta actual Está rotísima con eso Fuera de coñas Os invito a que lo probéis Eso sí Lo que os he dicho Kaiza en early Y es un poco mierdas Hay que Tener cuidado Va a haber de jugarla Me voy para allá A ver si con una W A lo mejor Puedo hacer algo Espero que no tenga un guard Como tenga un guard aquí Me voy a cagar la puta Puto Belkov Me han pillado No Corre No La R La R Coño Como rebota Esa puta R Tío No Está bien No No Tío Le he dado Le he dado click Detrás Tío No Tío Creo que ha sido por darle a la pared Y se me ha quedado pillado El champ Tío Juraría que le he dado click derecho Tío En plan hacia atrás Qué putada tío Eso me pasa por estar comentándole Ya estás jugando Estas cosas pasan cuando Es lo típico de Buah Ya me he salvado Haces así con las manos Y dices Hasta luego Y justo Te pillan Me voy a pillar resistencia mágica Yo creo La más Falta de Malmortius No es que me guste mucho Con este champ Pero ya que me pillan la espada Voy a aprovechar y me hago Al menos el sorbe maleficio Si me lo voy a hacer Vamos a Si ves a EC Os aconsejo que os mejoréis El item Este visión lejana Ya por fin Tenemos la muramana Vale Voy a ir a por el A por el red Pero qué putada Es que es lo típico tío De Hala me he salvado Y de repente te hace la ulti De la otra A la mierda No te lo esperas Pero para nada Cómo mola Hacerse invisible tío Con la E Joder Es la hostia Me encanta esa mierda Voy a ver Voy a ver Voy a ver si está su Ay coño Un pinga Mierda No No está su Voy a romper esto Ya que estoy Me has farmeado bastante rápido Es lo bueno Mola que flipas tío Por eso lo hacía ataque Luego junto con la E Es la hostia La tengo cada nada Por eso mismo Ya con el huracán Es una puta salvajada Pero me voy a pillar Sobre maleficios Al menos esa habilidad Si o si Por el equipo de mierda Que tienen Oh Falló Se la hice Ha fallado Tire la ulti Hacia el otro lado Ahí está No me he comido el stun Por si acaso Vale No me fiono He tirado el heal Por bloody Algo me ha dicho Tíraselo Tíraselo Por mis compañeros Tío Por mis compañeros Mierda Mi minion Shit Vamos a poder Farmear desde aquí W No dio Ya suele ser Irte por ahí Así un poco cagada Vamos a aprovechar Tiramos la torre Ya sabéis chicos Objetivos Hostias Joder Creí que eso iba nato Toma Vale Dio un minion Mierda La cosa va bastante bien Chicos Ah Mierda 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 Malisa Hay que tener cuidado Vámonos Eso es un poco Estamos haciendo el tolay Buah Qué golazo Acabo de marcar Con la W Qué golazo Eso es un poco Crazy Vale Salió Salió bien Además tengo el red Así que Vamos Me puedo pillar el red Que diga Más worth aún No, no Déjame Déjame el buffo Tú No jodas Encima con el AEC Ya sois al AEC Intentar dejar el buffo Vale Tenían que haber tenido más cuidado Ahí Yo voy a farmear Que os follen Yo voy a farmear Pike Como le gusta tocar las bolas a Pike Vale Perfecto Vamos a intentar robarle La jungla Es que mirad la velocidad de ataque que tiene Pues esperaos A que me pille El huracán de Runel Así que Es verdad Yo creo que es mejor Pillarse incluso el filo infinito Pero es que me gustaría Pillarme el huracán Para ver ahí Esos movimientos de piernas Yo creo que me lo puedo hacer Solo de sobra Con la Q Vale, perfecto Espero que no venga El enemigo Perfecto Bien Worth it Me gustaría quitarle el blue Lo siento Elise Pero yo creo que me voy a quedar el blue Bueno A ver Vamos a dejárselo Para ti Vamos a dejárselo Se me ha subido el chat Vale Siento si Si no estoy leyendo el chat Pues se me subió Vale A ver La cimitarra Mercurial No Es que ahora mismo Pensándolo mejor Si vendo esto Me llega para el filo No 3400 Por el culo Voy a por el filo Con dos cojones Que no se diga Que no se diga A por el filo Y me ha stuneado a mi Que asco Justo llego y me ha stuneado Me tenía que dejar un poco más Lo único que había Tantos minions Que le he hecho Mira Yo voy a pulsar esto Aunque están todos vivos Pero bueno La que me da miedo De verdad Es Es Riven Y está muerta Así que Vale He puesto aquí el ward Para tener visión Le dan a su render De gilipollas Está trolleando ¿Ves? Es que tengo mucha velocidad De ataque Pero no tengo daño De ataque Así que Vale El Lux está bajando Ahora Quizá tengo que haber ido Directo por el Inibi Fíjate Zorra ¿Me pilla? Si Me puede pillar Y estoy solo Bueno Tengo flash Venga Y no Muere Cago en la puta Fuck Que putada Vale Ya tengo el filo Perfecto Ahora sí Ah que Vladi No se ha hecho El rostro espiritual Tío Guau chaval Habiendo 3 APs En el otro equipo Tío Y siendo un Vladi ¿Por qué digo esto? Porque Te da 55 resistencia mágica El rostro espiritual Y luego como pasiva Te da la de Todas las curaciones recibidas Son un 30% Más fuertes Y pensad que Vladi Es de chupar vida Más no poder Pues haceos a la idea Resistencia mágica Más rojo de vida 3 APs en el equipo enemigo Y yo me tendría que haber hecho A lo mejor Lo que os dije El Amal Mortius Pero Por culo Ya tengo el filo infinito Vamos a hacer daño Se van a cagar No voy a ir a bot Voy a ir a bot Puse un poquito Y me piro Vale Ahora sí que hay que tener cuidado Este minion Lo pierdo No Mío Tiramos la E Ve la Q No quiero Ah, perdí ese minion Shit Vale, me he piro Vale, espérate Uh, ahí hay Plena Hay acción Hay acción Ahí me he alejado Porque siendo Riven Perfecto Bien, 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 bien Worth it Vale, perfecto Voy a utilizarla también Por la velocidad de ataque Que os da, ¿vale? No solo por el tema De que corréis más Y os hacéis invisibles Y esas mierdas Que la velocidad de ataque Que das Se nota que flipas Uh ¿Pero qué hace esto ahí? La W le da Vale, ya tengo assist Ahora, me queda el assist Perfecto Me pirabas, ¿eh? 2.000 de pasta Sigo pensando en pillarme esto Pues es que Es que el huracán, tío Me apetece mazo Piarme este item, tío Pero mazo Pero va Vamos a piarnos Vamos a piarnos Este de ahí La Malmortius Yo creo que no puede venir Bastante bien Aunque el ángel de la guarda Yo creo que es lo mejor En todo caso Pero el tema De la pasiva Y porque soy el ADC Y porque Riven Va por mí a lo bestia Si me mata, revivo Gracias por seguirme Josh Se agradece, tío Ah, bueno, es verdad Que tengo el blue Vamos a dejarle el blue A Elise Llego a pusear La línea de bot Podría intentar romper Me intento romper El inibis solo Es que Debe estar guardeado Esto de cojones Bueno, os imagino Si no, tontos son Pero ¿Me intento? Yo creo que me han visto Si vienen directo Joder, y tan directo Su puta madre Vale, perfecto Worth Worth it Me habían visto Tenía un guard W Toma En toda la cara Pues no hay inibis Ya sabéis, chicos Objetivos No solo kills Hay que pensar En los objetivos También Ahí Velocidad de ataque De la E Me dio a mi He tirado la Gial Para curar a Elise Que se va a estunear Y para llegar antes Porque me acaban de hacer Un bodyblock De la puta hostia Qué pena que no tenga La ulti, tío Eh, le he dado Tengo así Y ahora kill No Puta Elise Se me fue el dedo Ay, qué pena Porque justo me Me elevó con la Q Me estuneo con la W Porque le di a la R No funcionó Pero qué fail el mío Qué fail Ahí la he cagado Pero bueno Está bien, está bien Al final la he cagado Vale, he hecho el gilipollas Pero bueno La partida está bastante bien Así que ya sabéis, chicos Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Ya sabéis Utilizar la ulti Para posicionaros bastante bien Y tener cuidado Con los fallos Los dos fallos Que he tenido con Brand A la hora de tirar mi ulti Porque he tirado la ulti Fuera de las hierbas Y a lo mejor mi support Terminaba saliendo De las propias hierbas Y ya no había El enemigo Que es lo que me pasó En el early game Así que lo he dicho, chicos Es un placer Y hasta el siguiente Dejadme en la caja